Últimos detalles en Perú previo al balotaje presidencial. Más de 11.400 centros de votación fueron habilitados el sábado y quedaron bajo resguardo policial y militar tras la llegada de las cajas con cédulas de votación, urnas, padrones y mascarillas para los ciudadanos que deben supervisar las mesas de sufragio. Estamos desplegando más de 380 toneladas de material electoral que han sido cargados en 200 camiones que van con un chofer y una persona de OMPE que se encarga de la distribución. Más de 25 millones de peruanos están convocados a las urnas el domingo para elegir presidente entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori. En Tacabamba, el distrito de la región norteña de Cajamarca, donde vive y bota Castillo, un maestro de escuela rural, su familia intentaba hacer una vida normal el sábado, a pesar de la presencia de decenas de periodistas peruanos y extranjeros. Sí, nos sentimos orgullosos que mi hermano ya llegaba hasta esta altura, siendo un hombre humilde, un rondero, un campesino que la gente le brindó, gracias a la gente que le brindó todo su apoyo y esperemos qué resultados tenemos el día de mañana. En tanto, la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori pasaba el sábado en casa con su familia en Lima, según una fuente de su entorno. Por la tarde asistiría a una misa privada en una capilla cercana. Ninguno de los candidatos tiene previstas actividades públicas. En Perú rige una prohibición de toda actividad electoral desde el viernes y, además, hay ley seca hasta el lunes.